carnales pues ya llegamos aquí bueno su nombre es axel y flor ellos son hinchas también bueno dinos de dónde eres y todo carnal sí paraguay y también o sea le vas a dos equipos me dijiste yo como saben yo no le voy a un equipo pero vean axel me mandó un mensaje y me dijo oye güey vente para acá este vamos a ver un partido del boca a huevo pues la neta le agradezco un chingo y pues gracias axel el tema de las entradas en argentina es un tema muy grande básicamente los clubes tienen más socios que entradas y es muy difícil entrar no puedes ver en las calles fácil de que toda la gente ya se está preparando para el partido un ambiente muy cabrón así de toda la gente muy apasionada cabrón no mames faltan cuatro horas por el partido ya hay un buen de gente en las calles y todavía faltan como seis seis cuadras para allá y pues vean vean la gente ya acá un ferrera fuera del estado te cuesta mil quinientos pesos argentinos para los que nunca hayan venido un partido de boca juniors este ambiente se mueve en cada partido no era un partido importante porque ya se había decidido al campeón de la liga bueno carnales ese fue un buen precopeo esta verga pero no la neta está cabrón está brinque y brinque ahí antes del partido tres horas no es para mí bueno ahorita ya vamos a ir para el partido bueno al estadio me dio mucha curiosidad que al lado del estadio de boca hay un auditorio y hay un buen de niños jugando quiere decir que no desaprovechan ni un segundo para jugar bueno en cuanto a seguridad está cabrón la neta 10 de 10 hay muchísimo allá atrás entonces uff esta imagen se me va a quedar en la mente por mucho tiempo y si al fin llegamos a la famosísima bombonera quien no escuchó hablar de maradona o de riquelme por ejemplo no importa de qué país seas la neta todos hemos escuchado historias de este lugar eso sí las escaleras son interminables wey todo cansado ya llegué para arriba al fin llegamos después de un buen escaleras pero vean carnales ahora sí tengo mames vean esto precioso la neta si está muy bonito bueno pues aquí la neta fue una experiencia entrar aquí al estadio de boca la gente desde allá afuera se volvía loca 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 está muy chingón el ambiente y pues vean todavía faltan dos horas o sea el partido es a las ocho y media pero sí desde ahorita ya la gente ya se está metiendo está increíble el ambiente o sea afuera ahorita dicen que en un ratito se va a ir metiendo metiendo a la gente vamos a ver qué pedo las entradas pues esto es lo que les tienen que dar ya no son boletos así de papel y nada son estas que ya las registras y listo este el más barato la neta les voy a decir que el que pudimos encontrar porque dicen que está cabrón encontrar boletos aquí porque hay más socios que entradas hay el doble de socios que de entradas entonces esto nos costó 15 mil pesos argentinos y la neta nos dicen que nos fueron bastante bien si les creo porque allá afuera es una locura ahorita van a ver cómo se va a ir llenando el estadio bueno mi compa primero me dijo que fuera al baño porque después iba a estar muy cabrón una vez que ya hubiera gente la neta no le creí pero pues igual lo hice ahí pude ver los bombos y todo tranquilo así se ve el estadio dos horas antes de que empiece el partido neta que mi compa me seguía diciendo que se iba a llenar bien cabrón güey ya poco a poco la raza iba entrando estos vatos en corto como profesionales se subieron a la malla y empezaron a amarrar banderas güey me sacó de pedo esto nunca lo había visto padres de familia amarrando su chamarra para que sus chiquilines tuvieran mejor vista al campo y también había raza que estaba bien emocionada que empezar el partido güey chéquense nomás y es que güey fue una locura como la gente se trepaba como empezaban a amarrar las banderas por donde fuera y más que nada la locura que se vivía estar ahí adentro no sólo en la sección de los hinchas todo el estadio estaba lleno no cabía ni un alma güey la neta cuando me invitaron a esto no supe en la que me metí pero ya cuando reaccioné ya estaba muy adentro güey chéquense esto en cuanto al partido estuvo bastante bien no sé mucho de los jugadores de boca actualmente pero hay un compa llamado valentín barco que la neta jugó muy chingón mi compa axel tenía razón güey la neta no puedes ir al baño y es un partido normal ya no se gana nada algo que me sorprendió mucho de los argentinos es que tienen muchos cantos y muchos ritmos primero bien prendidos luego bien románticos y luego bien poetas pero a todos le dedican canciones a mí como primera impresión la neta me sacó de pedo no sabía si saltar o ya cantar o qué pedo pero no la neta muy rifado güey güey por cierto se me olvidó decirles el suelo temblaba cabroncísimo me sorprendió que pude grabar güey entre tantos empujones y tanta alegría dime qué estadio debería calificar ahora si has visto mis vídeos de la neta jugada de tiktok sabrás que a este estadio le dimos un 10 de 10 es el primer estadio al que le doy esa calificación y es que califico de todo desde la hinchada los precios el campo el ambiente no me creerás pero hasta los baños califico en boca no pudimos calificar los baños porque estaba muy lleno para salir del estadio tienes que esperarte un ratote porque es una ola de gente aquí ya se ve muy tranquis pero media hora atrás no podía ni moverme güey mi nombre es eddy y esto es el arte del nómada síganme los que no me siguen bueno para volver a casa voy a caminar son como 40 minutos pero me voy a ir por la avenida más transitada porque ni puta idea de cómo tomar el autobús aquí bueno ya no voy a sacar el celular ya cuando llegue a la casa les digo y pues una experiencia muy chingona la verdad ahí estamos